Hay gente afuera que te mata por dinero, hay gente que ni siquiera mencionar prefiero Están los tombos corruptos que salen por la televisión Gente con plata buscando más plata por sucia ambición De querer tenerlo todo y es cuando agradezco que a este grupo de gente yo no pertenezco Yo me parezco a los que están en la jugada mientras que tú con tus camaradas solo hablan huevadas No sé, a mí me importa solo lo que piensen algunos Están mis padres y amigos que de verdad afuno Ninguno sabe lo que de verdad yo paso si solo hacen público los triunfos y no los fracasos No me sobra el dinero como para irme a gastar Yo tengo que pensar de que me voy a alimentar mañana Claro que tengo que cobrar por cantar si tengo cuentas que saldar que mi mami no va a pagar Tú piensas que todo lo tengo gratis, que me la doy de papi, que me la paso todo el día siempre happy Pero Naki, para que tú sepas aquí, trabajamos mientras duermes dedicado siempre con papel y lápiz Claro que sí, de vez en cuando a mí también me asusta intentar vivir haciendo lo que más me gusta Pero lo que más me disgusta es que hay gente que piensa que tengo dinero Cuando en realidad estoy con las justas No tengo bastante pero de todo lo que tengo soy el dueño Y lo más importante estoy siguiendo un sueño Sin hacerle daño a nadie disparo rimas sino pistolas Después de todo puedo decir que estoy viola Hace bastante tiempo ya Existen muchos como yo luchando por todo aquello en lo que cree Yo tengo algo que no falla Digan lo que quieran porque haciendo mi música yo me siento bien Pese a todo seguimos con el mismo club de esquina Pasando por lo que muchos no se imaginan Si me preguntan cómo estoy Mejor que cuando empecé Ajá, aquí sigo sonando como sé No me sobra pero tampoco me falta en esta vida Me desempeño con empeño, premio rap en la movida Es mucho más que ser mi música preferida Es un lugar donde vivir, con qué vestir, tener comida El dedicarme a esto me hizo ser un trapecista De la fluidez cuando llega el fin de mes Porque si no hay con qué le meto con la fe Para que se vaya el estrés y arrancamos otra vez ¿Ves? La fórmula es la sencillez y la madurez Que nunca se muere porque en esto se requiere Pararse, sentarse, estudiarse, analizarse, evaluarse Para luego así reinventarse Si solicitan mi trabajo Propinas me las daba mi papá de niño Yo no me rebajo Si por esto yo me rajo Y no para estar en bromita Mi mamita no me trae el desayuno a la camita Independiente hay que pipe y hay que asiente Música que no te miente por más que la tiende Voy creando rimas, puliéndolas en la cabina Y fines de semana recitándolas en la tarima Buscando la temática Terriosa como matemática Es la promoción lunática Más de una década sin freno Sacando pura música de estreno ¿Sos quién dijo que no? A mí que me falte todo Menos el bombo y la tarola Porque con esto yo me siento piola Aquí que nos falte todo Menos el bombo y la tarola Porque con esto nos sentimos piola Hace bastante tiempo ya Existen muchos como yo Luchando por todo aquello en lo que cree Yo tengo algo que no falla Diga lo que quiera Porque haciendo mi música yo me siento bien Pese a todo Seguimos con el mismo aplauso de Gina Pasando por lo que muchos no se imaginan Si me preguntan cómo estoy Mejor que cuando empecé Aquí sigo sonando como sé Como sé Sigo sonando como sé Ella apoya el José Cada music y en el beat That's all the records Los viernes en el 2013 ¡Suscríbete al canal!